Él te repara si tu alma está dañada, pana, cambia tu vida como lo hizo en mí Y cuando entra ya no vuelve a salir A mis problemas él le trajo solución y mis pecados lo cambio por su perdón Yo estoy burlao, se me nota la alegría que estoy curateao Porque yo llego a mi vida y ahora estoy sobrao